de la revolución. Amigos, muy buenas tardes. Estamos listos para empezar una nueva semana. Les presentaremos la historia de Johan Alberto y su familia. Ellos son un ejemplo de lucha y amor. Quédate con nosotros para conocerlos. ¡Comenzamos! Hay un milagro necesario Ese milagro está en tus manos Para marcar la diferencia Para saltarnos más humanos Todos soñamos con un cambio Y mejorar a este mundo Porque no empiezas ayudando Te tomarás solo un segundo Toca tu corazón Pide la sensación ¡Ay, queremos ayudar! ¡Nos vemos ese amor y cambia una vida más! ¡El cambio que lograrás! ¡Nos vemos más! ¡Algo con gran amor! ¡Ayúdenos a ayudar! Hay un milagro necesario Ese milagro está en tus manos Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos un domingo más Pues con el entusiasmo de presentarles una de las historias más hermosas que hemos visto Y damos la bienvenida Soy su servidora Doctora San Juanita Torres de Caritas de Monterrey Tenemos a nuestras queridas invitadas Chely Garza Gracias, doctora Pues muy buenas tardes Tengan todos ustedes El día de hoy Esperemos que se queden con nosotros Tenemos una historia divina Una hora Fíjate bien En una hora vamos a cambiar Y hacer el milagro de Johan De tan solo 16 años Durante toda esta hora Te vamos a platicar ¿Qué tiene? ¿Qué necesita? Y tú puedes estar involucrado En ayudar y salvarle la vida Cambiarle el estado de ánimo En su familia Y tanto como a él Alejandra Así es Sí, también la bienvenida Ale Gracias por estar aquí Ale Buenas tardes Muy contentos de compartir Esta ventanita con ustedes Porque ustedes nos permiten Entrar a su corazón Entrar a sus hogares Y principalmente Darles a conocer Estas historias Grandiosas De caritas de caritas de Monterrey En donde hoy vamos a poner A prueba nuestra generosidad Y vamos a demostrar Que los regios Que toda la gente Que nos están viendo No somos individualistas Sino que nos preocupamos Por los demás Para sacar esta historia adelante Así es que El teléfono de la esperanza Es el 13 40 20 21 Apúntalo desde este momento Porque yo sé Que lo vas a necesitar Porque esta historia Te va a llegar a tu corazón Y tenemos regalitos Sí, vamos a Tenemos aquí unas sorpresas Pero necesitamos que las personas Que ya encendieron su televisor Y están viendo aquí el programa No le cambien Porque necesitamos Pues aproximadamente Unos 50 padrinos Para que nos ayuden A alcanzar la meta Poder ayudar a Johan Que van a ser 20 mil pesos Los que vamos a pedirles Para que este jovencito Tenga una atención médica Más adecuada Y para las personas Que llamen Las personas que donen Más de 300 pesos Se les va a regalar Esta tacita O las personas Que donen Más de 500 pesos Se les va a regalar La colección De 45 años 45 historias Y Y la sexta pantalla Son del arquitecto Benavides Hay que recordar Son 10 tazas De caritas de Monterrey Estos son por un donativo De 300 pesos Cuando usted marque El 13 40 20 21 Al voluntario Que le conteste Tiene que decirle Yo doy mi donativo De tanto Y aparte Quiero mi taza De caritas de Monterrey Porque a veces Se presta confusiones De que no piden la taza Que se nos olvide Entonces Bueno Tampoco somos adevinos ¿Verdad? Usted tiene que pedir la taza Porque son unas tazas Muy cotizadas Al igual que los libros Del arquitecto Benavides También este libro Del huracán Gilberto Pero bueno Vamos a encender los motores Necesitamos conocer A Johan Alberto Y su familia Y bueno Como siempre hemos dicho Necesitas conocer A las personas Para convencerte De que en realidad Es un caso Que necesita mucho de ti Vamos a presentar el video Claro que si Adelante 16 años Johan Es un adolescente Que necesita de tu ayuda Vamos a conocerte Hola Soy Johan Tengo 16 años Y padezco de distrofia muscular Me gustaría que me apoyaran ¿Qué es lo que necesitamos Para ti Johan? Bueno Dinero Porque Me van a poner en tratamiento Para ayudarme a la fuerza Para recuperar fuerza ¿Y tú tienes fe en que lo logremos? Sí Bueno En Dios Pues ya tenemos la historia Johan Es un jovencito Un jovencito 16 años Doctora Yo no entiendo Distrofia muscular Para la gente Que nos está viendo Tiene una distrofia Quiere decir Que tus músculos Se empiezan a ser chiquitos Se empiezan a atrofiar O sea Se empiezan a ser más pequeños Y entonces la fuerza Para hacer movimientos Todo tipo de movimientos Se empieza a debilitar Se caracteriza por una debilidad Y en realidad el problema Del jovencito Es que Se va quedando Como que con parálisis ¿Verdad? Y el problema es que Pues ya está grande Él Ha sufrido toda su vida ¿Verdad? Estábamos platicando de eso Ale Desde que estaba pequeño Y ahorita hay una esperanza Muchachas Hay una esperanza De que le hagan un trasplante De unas células Para que su médula ósea Como quien dice Ya se reprograme Y él pueda tener Un desarrollo normal Entonces la familia Tiene mucho Mucha esperanza Este procedimiento Actualmente Si ustedes se van Por el medio privado Pues va a salir En unos 500 mil pesos 400 mil pesos Pero ahorita Con toda la coordinación Que estamos haciendo Entre las diferentes instituciones El hospital universitario El bienestar social Relief Caritas de Monterrey Se están pidiendo Una cantidad menor Sin embargo Estamos pidiéndoles A ustedes 20 mil pesos 20 mil pesos Que para la familia No es posible reunir En el estudio socioeconómico Ya hemos visto Muchachas Quiero que nos comentes Ale Cómo está la situación De la familia En cuestión de pobreza Ellos El padre Si tiene un empleo Pero realmente Es mínimo El ingreso Con el que pueden Subsistir Además Es la alimentación Los medicamentos La transportación La casa En donde habitan La están pagando aún Entonces Todos son gastos Y además Bueno pues Nosotros tratamos De juntar 20 mil pesos Para que Es un mínimo Que pedimos Además también Tiene una hermanita Tiene una hermanita ¿Verdad? Fíjate que sí Lo que más me preocupa Que son 16 años De vida de Johan Y yo quiero que se pongan A pensar Todos los padres De familia El día de ayer Yo tuve la oportunidad De ver a niños Jugando fútbol Fútbol americano Básquetbol Y cómo es posible Que de un día Para otro Se cambia la vida Como dice la doctora Ya tus huesitos Tus piernas Tus manos Ya dejan de De pasar el tiempo Y ser Dejar de moverse ¿Verdad doctora? Lo que entiendo Entonces yo quiero Que todas las empresas Madres de familia Empresarios Que ahorita Están viendo el programa Empiecen a darnos Tantito de su tiempo Y tantito que Dios Les dio Porque sabemos Que a lo mejor Podemos comenzar Esta pirámide Con 300 Con 500 pesos Y cambiarle la vida A Johan Todos tenemos Alguna vez Tuvimos 16 años Y tenemos un hijo En casa Y lo vemos sano Lo vemos con sueños A futuro Y este Johan Pues sí se siente Un poquito truncado Fíjate Sí Chely Él está Anda en silla De ruedas ¿Verdad? Él ha tenido Él ha sufrido mucho Pero el día de hoy Les invitamos A hacer realidad El sueño De Johan Y su familia Agarren el teléfono Marquen El 1340 2021 El teléfono De la esperanza Y hagamos No hagamos Como aquel Aquella historia De la persona Que estaba En la Biblia ¿Verdad? De que vas El buen san maritano Está un enfermo Tirado ahí A la orilla del camino Y pues la gente pasaba Y no le hacía caso El día de hoy Les estamos pidiendo Apoyo para este hermanito Que está enfermo Y se necesitan 20 mil pesos Sus apoyos Pueden ser de 200 pesos O más O bien Si se anotan ahorita 40 personas Con 500 pesos Estamos seguros De que de inmediato Se resolvería Marquen 1340 2021 Así es Queremos que tú Sías la primera persona En poner esos cimientos Que necesitamos ¿Cuánto puedes donar En este momento? Lo mínimo que pedimos Es 200 pesos ¿Por qué? Realmente es tan fácil Hacer este donativo Porque tú no tienes Que salir de tu hogar Si es la primera vez Que ves este programa Realmente debes de confiar En que el dinero Que tú estás donando Va para esta causa Que está previamente Investigada por las Trabajadoras sociales De caritas de caritas De caritas de Monterrey Entonces ¿Tú cuánto puedes donar? 300, 500 pesos Acuérdate Si das un donativo De 300 pesos Te puedes llevar la taza O si es mayor a 500 Te puedes llevar el libro Pero si marcas Al 1340 2021 Y le dices a la telefonista Que hay 30 en caritas Y nos dicen Que no hay ninguna llamada Yo creo que esta familia Se merece nuestro apoyo Y además también Un apoyo Un respiro Para su mamá Fíjate que sí Fíjate Estas tacitas Nada más son 10 Entonces si ustedes dicen Yo quiero una taza Tienen que decirle a la señorita Yo quiero una taza Porque solamente son 10 Y de estos juegos de libros También son 10 juegos Así que usted tiene que decir Yo quiero un juego de libros Acuérdense Si donan de 500 pesos Para arriba Son los libros Pero lo más importante Es que necesitamos Ese equipo de personas Pioneras Que les gusta ser los primeros Y les gusta decir Aquí va Yo pongo la primera piedra Que empiecen a marcar No importa que estén aquí En Monterrey O estén en otros estados En Estados Unidos También nos pueden marcar Y los invitamos Empieza ¿Quién dijo ser el primero? ¿Quién va a emprender Esta cadenita de ayuda? Sobre todo para Johan Que nos está viendo En el municipio de Apodaca ¿Dónde está toda esa gente? Ay, fíjate de Apodaca ¿Verdad? Pues a todos los paisanos Sí Son muy participativos La gente de Apodaca Y aparte Bueno Ahora que estamos En esta semana De reflexión No sé si les ha pasado A ustedes Que esta semana Se han visto Pues a lo mejor Tragedias en otros lados En otros estados Y nosotros Hay que poner el ejemplo Díjense que si a veces Dice uno ¿Cómo está pasando esto? Y a todos nos duele Pero saben que Nosotros debemos tener La fe En que el amor Tiene que vencer Y cómo se practica el amor Pues ayudando a nuestros hermanos Con nosotros mismos Imagínate que Desesperación Tiene una hernia Algo a una mamá Es un niño Que es mucho normal Tendríamos por ejemplo Tienes trabajo Tienes hijo Tienes que hacer de doscientos pesos Tienes que hacer de doscientos pesos Se lo repito Se lo repito para que lo apunte Además está apareciendo en pantalla Es el 01800 2444 Es la Lada sin costo Igual usted puede hacer su donativo También invitar a toda la gente Que nos está viendo por internet Y ahí está apareciendo El teléfono para Estados Unidos Que es el 015281340 2028 Oye y pues ya llegamos Hasta el momento Mil pesos Mil pesos Gracias a la gente De verdad que tiene Este corazón tan noble De empezar a aportar Empezar a hacer los cimientos Y ya juntaron Mil pesos Faltan más donativos Esperemos que ahorita Pues empiecen a marcar Toda la gente Al 1340 2021 A todas las telefonistas Voluntarias de Cáritas Póngalas a trabajar Así es Y les hablamos también Les hacemos el llamado A todas esas personas Que tienen tal vez Un hijo Un miembro de la familia Con un problema Como el de Johan Pero que si tienen La manera de resolverlo Vamos a unirnos Hacemos llamado A todas las personas Que están conscientes Del sufrimiento De un miembro de familia Cuando tiene un problema De salud Y no tiene como Resolverlo Usted Tú que has vivido Esas crisis Sabes Y te invitamos A que marques También a los doctores A los médicos A la sociedad Neolonesa de salud Pública Que son mis amigos Los socios A la sociedad De médicas De Nuevo León Al colegio De médicos cirujanos Amigos Marquen el 1340 2021 El teléfono De la esperanza Para que este caso Quede resuelto Pues en los próximos minutos Solamente estamos pidiendo 20 mil pesos No hay que ser Unas personas espectadoras Sino hay que ser Personas proactivas Para poder ayudar A que este caso Se resuelva Y como lo decíamos No hay que tampoco Esperar a que suceda Algún desastre natural O que veamos La urgencia Al momento Vamos a hacerlo Este es el preciso momento De que tú marques Al 1340 2021 Si estamos transmitiendo Esta historia Solamente son 50 minutos 45 minutos Que ellos tienen Para darte a conocer Esta situación Que tanto les afecta Toda la oportunidad Que tiene Es un programa Solamente Donde cuando se va A volver a repetir Johan ya no va a poder Tener otro programa Más de caritas Ni de ayuda Por eso es la atenta Invitación Para que te muevas Tantito en el corazón Y empieces a marcar Al 1340 2021 No marca la diferencia En tu casa En tu familia Dile a tu suegra Dile a tu familiar Mira voy a hablar Ayuda Voy a empezar A hacer este proyecto Nuevo de vida Empezar a ayudar A la demás gente A hacer el bien Sin mirar a quien 1340 2021 Y la verdad A ver Alde Que nos creas Es que yo me acordé De ayer de la pelea Que muchos de seguro Hicieron sus Derrocharon su dinero En las apuestas Y que iba a ganar tal Y quien sabe quien Ya sabemos quien iba a ganar De seguro ¿Verdad? Pero que tal Si tú también Le apuestas A esta historia Dices yo bueno Voy a poner mil pesos A lo mejor te tocaba Pagar una apuesta Bueno Págala en este momento Y vas a ver Que apostándole a este caso Esta historia Ya se va a resolver Así de fácil Yo sé que tú tienes Muchas bendiciones Vamos a compartir Esas bendiciones Con esta familia Que tanto lo necesita Solamente llevamos mil pesos Y necesitamos 20 mil Necesitamos de tu ayuda Que te toques el corazón Para poder reunir La cantidad que necesitamos Demuéstrale a tu familia Y a tus seres queridos Y a tus seres queridos Que tú tienes Ese pedacito de corazón Bueno Ese pedacito de nobleza Que todavía a veces No damos a conocer Porque nos da vergüenza Porque Ay no Que van a decir Que voy a andar donando No Es importante Para poner el ejemplo Y empezar Empezar a hacer Esa pirámide de ayuda Ya llevamos 3 mil 150 Gracias Porque las personas Que se anotaron Pues ya fueron los valientes ¿Verdad? Vamos Son las 421 Aquí ahorita Y estamos dando Un tiempo para marcar Marquen 1340 2021 Y ahorita regresamos Marca ahora Hola Soy Johan Tengo 16 años Y padezco de distrofia muscular Me gustaría que me apoyaran ¿Qué es lo que necesitamos Para ti Johan? Bueno Dinero Porque Me van a poner En tratamiento Para ayudarme A la fuerza Para recuperar fuerza ¿Y tú tienes fe En que lo logremos? Sí Bueno En Dios ¿Sabías que? Cada día 10 personas Fallecen por cáncer En Nuevo León Esto representa El 15% Del total De los fallecimientos Sin embargo Muchos de estos fallecimientos Se pueden evitar Tú Yo Y todos juntos Podemos prevenirlo Y ayudar Cancerotón 2015 En México Estamos a favor A favor De ti Uno a uno Vamos juntos Uno a uno Vamos juntos Con el encuentro social A los malos gobernantes Castígalos Castígalos Ya no votes más por ellos Vota por encuentro social Uno a uno Vamos juntos Con el encuentro social Yo sí 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 voy a votar Yo sí voy a votar Yo sí voy a votar Votar es mi derecho Es mi obligación Porque nosotros decidimos Voto porque quiero un México fuerte Por mi familia Por mis amigos Voto porque México somos nosotros Participar es importante Voto por mi familia Porque nosotros decidimos Vas a invatar en México Este 7 de junio Yo sí voy a votar Este 7 de junio Si tienes entre 12 y 17 años Puedes hacer algo grande por México Participa en la consulta infantil y juvenil El 2015 Opina y propone Sobre asuntos que te importan A ti y a México Es nuestro derecho Habrá castillata A recibir a los jóvenes De todo el país En parques y plazas públicas Ven con tu familia Y participemos todos Contigo México es más ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral IBE El alma se limpia con el perdón Se hidrata con la oración Se nutre con la palabra Se protege con la fe Y se tonifica con el amor de Dios Hay un milagro necesario Ese milagro está en tus manos Para marcar la diferencia ¡Pues qué padre! Quiero aportar más Y se dan también Recibos deducibles Y queremos recordarles Que ayudar a Johan No es como que una cosa De que no les vamos a ayudar Con nada No, este joven tiene una vida Por delante Y tiene muchas posibilidades De salir adelante ¡Qué maravillosa Esa terapia que hay ahora! De tus propias células Tus propias células Volverte a implantar Y que vayan y cambien el DNA En la médula ósea Es algo maravilloso Son cosas que Dios permite Pero también saben que Los milagros no se hacen solos Aquí estamos como en las bodas de Canaán ¿Verdad? Si Cristo mandó traer Que llenaran aquellos cántaros ¿Verdad? Que las llenaras con agua El milagro no se puede hacer solo Requiere de tu llamada Requiere de tu voluntad Y tu participación Marca el 13 40 20 21 Para que puedas aportar tu donativo Que puede ser de mil pesos Y lo divides en cuatro O puede ser de 500 Puede ser único O puede ser de más De más cantidad Porque saben que Dios ha prometido Que Él nos va a multiplicar Al ciento por uno Todo lo que podamos darle A nuestros hermanos Y nos lo va a dar Pero súper rebalsando ¿Verdad? Con muchas creces De verdad te invitamos A que empieces a marcar Al 13 40 20 21 Cámbiale la vida A Johan De verdad Vamos a ver Este siguiente video Para que conozcas Más de su vida Y empieces a marcar Y tú mismo cambies la cifra Ay sí Que las cambien Hola ¿Cómo estás princesita? Bien Oye ¿Y tú cómo te llamas? Wendy Wendy ¿Y tienes un hermano Que se llama Johan? Sí ¿Y está guapo? Sí ¿Y es lindo? Sí Oye ¿Aquí no dice Que Wendy está bonita? ¿Dónde? Aquí no dice Que está bonita ¿Por qué no me pusieron Que aquí estaba Wendy Muy bonita? No sé Oye ¿Y eres la princesa De la casa tú? Sí Oye ¿Estás contento Porque viene al programa Ayuda? Sí Empezó a ir al kinder normal Los niños se burlaban de él Lo empujaban Porque pues no sabían Y él reperado a la pared Con miedo También tuvimos dificultades Con la directora De repente No nos Facilitaban Llevarle el lonche Me decían que sí Y luego después Me decían que no Y pues yo desesperada Porque el niño No podía moverse mucho Y le tocó En segundo año En el segundo piso Y yo tenía una hernia Y pues batallaba Para subirle Y como quiera Subimos ahí El niño se graduó Pues no lo conocían mucho Porque como en la escuela Había muchos escalones Él lo tenían En el saloncito de lectura Pero ahí el maestro Le daba las tareas Y todo Y si lo conocían Y ya pues todos Le daban porras Y pues a mí me llenó Mucho de emoción Yo no pensé Que fueran a O sea A ovacionar a mi hijo Y pues me dio mucho gusto Que mi hijo se lograra En este caso Me hicieron estudios En genética Y yo no salí portadora Dijo el doctor Que era un caso único Porque eso nada más Es por genes Entonces ellos ven Una posibilidad más Todavía De que él pueda Funcionarle más Porque no es por genes O sea No está en sus genes Fue algo que pasó En la casa No la querían quitar Porque mi esposo Batalló para trabajar Mucho tiempo Él trabaja de vendedor Y lo poquito Que nos daban Mis familiares Yo vendía tamales O sea Taquitos de vapor O jarascas Empanadas O sea Yo sacaba A ver qué hacer Lonches Nos íbamos los dos A vender Y dejamos al niño Encargado Y nos íbamos A veces vendo Cosas para ayudarme Pero Los niños no O sea No puedo Pues claro Porque o cuidas O trabajas Y pues tienes que cuidarlos Ser mamá Y pues hacer la labor De enfermera De mamá De esposa Y pues Creo que todos Vamos a valorar eso ¿Sí o no? Estamos en unos meses Muy bonitos Donde tenemos que valorar A la reina de la casa Así que ¿Qué onda? ¿Ya marcaste? 1340-2021 Admiremos a esta familia Marquén ¿Mucho? Mucho Necesitamos mucho dinero Necesitamos mucho dinero Para mi hermano Para mi hermano ¿Ya escucharon? Muy bien Marca ya 1340-2021 Pues qué historia de Johan Fíjate Cómo Cómo el niño Este Pues la mamá creía Que iba a ser un niño Lo normal Y ellos veían Que se caía Lo que pasa Es que en estas Neopatías Los grupos musculares Se empiezan A tofrir Tanto el chamorro Entonces el niño No podía bajar Las escaleras En la escuela Pues lo atacaban Se burlaban de él Imagínense Con una discapacidad Y luego que no Te empujan Y luego que no Te puedes sostener Porque los grupos musculares No están cumpliendo Su función Entonces Imagínate Que si eres tu mamá Y ves que tu hijo Le está pasando eso Qué cosa tan difícil Y no saber doctora Es lo que a mí Me llama mucho la atención Yo quiero que por favor Escuchen todo lo que dice Esta mamá tan guerrera Sobre su hijo Se burlaban los mismos niños Al no saber Al estar Pues así lo puedo decir Y me puedo incluir Ignorante al problema Doctora Y a mí me da mucha tristeza El pensar Que este niño Fue muy difícil Su infancia Fue muy difícil Estar en primero De primaria Y luego segundo Y no poderse mover No poder correr Y nosotros como seres humanos No saber O no entender Hasta ver Que el niño Tiene 16 años Y poder transmitir esto Por la tele En qué mundo Estamos viviendo Como padres de familia Que no estamos conscientes No estamos enterados No educamos A nuestros propios hijos Al ver a una persona Que tiene esta discapacidad Y no educarlo Al contrario A veces nos burlamos Lo etiquetamos Por favor El atento llamado Y es lo mínimo Que podemos hacer Empezar a donar Al 1340 2021 Porque le vamos A cambiar la vida A un ser humano A una persona Que lo vimos A los que estuvieron En la escuela Con él Lo vimos Que esa infancia Es muy difícil Lo vimos A su madre La vimos sufrir Yo quiero De verdad Hay que poner Conciencia En todo esto Porque a veces Somos tan Tan ignorantes Doctora Y decimos Ay El niño no sabe Y no Tiene ese problema Y luego Fíjate La mamá Como ustedes Pudieron ver El video También Aquí se da Una situación Donde ya la mamá Está con un niño Muy grande Y es importante Que el niño Ella está Lastimando su columna Y además Y la verdad Si estamos viendo Este caso Y no estamos Haciendo nada Por ellos Realmente Pues estamos Perdiendo una oportunidad De ganar la gracia En el cielo Marca el 1340 2021 El teléfono La esperanza Porque lo que Sucede en esta vida Es que hay personas Que reciben más Y otras personas Que reciben menos Pero nuestra obligación Cuando Dios Nos da más bendiciones Es compartirla Con el que no tiene No nos vamos No nos debemos Quedar Con lo que Dios nos ha prestado Todos los bienes O todas las riquezas O todas las bendiciones Que nos han caído En nuestras manos Son para compartirlos Por esto Es una oportunidad Que les estamos dando Para que Pues nos podamos Poner las pilas Como dice Polo Y a unirnos De las manos Y que este caso Se resuelva Ahorita estamos Un poquito preocupados Porque no No ha aumentado Mucho la cifra Y los teléfonos Están pues como Desocupados Si 20 personas Ahorita Se anotaran A donar Esos 500 pesos En dos partes Podríamos resolver El caso En los próximos 10 minutos Así es Llevamos hasta el momento 6500 pesos Lo que estamos pidiendo Mínimo Son 20 mil pesos Para poder mejorar La calidad de vida De Johan Y de su madre Que como estamos Viendo en los videos Ella es quien la carga Es quien se esfuerza Y no va a dejar De hacerlo Por más que le duele La espalda Y no va a dejar De hacerlo ¿Por qué? Porque es su hijo Adorado Es el niño De sus ojos Es su vida Es su bebé ¿Tú qué harías Si tu hijo Estuviera en esa situación? ¿Pedirías ayuda? Hay mucha gente Que le da pena Pedir ayuda A acercarse a los demás Esta familia Está aquí En este programa Por esta ventanita Solicitándote Pidiéndote Que de verdad Sea solidarios Con ellos Necesitan esta ayuda Fueron a Cáritas Para poder decir Necesito de ti Necesito de tu ayuda Hoy vamos a hacer El milagro De que esta familia Pueda salir adelante No hay que ser insensibles A mí me da mucha tristeza Ver a su mamá Que sufre De verdad Sufre Al no tener Cómo poder Solventar los medicamentos Él necesita pañales Diariamente El transporte Así como ella nos dice Yo hacía lo que podía Vendía tortitas Hamburguesas Lo que está dentro Es posibilidades Así como tú Como madre Te pones feliz Porque llega tu hijo Con una estrellita Aquí en la frente Y te dice Mamá Saqué un 10 Te pones muy contenta Pero al contrario Si llega tu hijo Llorando de la escuela Cómo te pondría Triste Pues imagínate Muy triste Y saben que Yo creo que Las diocidencias O sea Que tú estés viendo El programa Ahorita No es una cosa Una coincidencia Es una diocidencia Quiere decir Que Dios está mandando A través de tu televisor Esta necesidad De un hermano Que está sufriendo El que sufre Qué palabra tan profunda El sufrimiento De hecho Nuestros saludos A todas las personas Que están sufriendo De muchas maneras Estamos hablando Por ustedes A los que están enfermos Nuestros amigos Nuestros familiares A toda la gente Que está enferma Y que su televisor Es el contacto Con el mundo exterior Que Dios los bendiga Y queremos ayudar A esta familia A cargar esa cruz ¿Quieres ayudarle A esta familia A cargar esa cruz? Realmente Dios te va a dar Muchas bendiciones Marca los teléfonos De la esperanza El 1340 2021 Necesitamos que 30 personas Ahorita agarren El teléfono ¿Cuántas personas Estarán viendo El programa? No, muchísimas Doctora Pues ya llevamos 7300 Queremos que más Personas se sumen Ya nos faltan 23 Más o menos Al 1340 2021 De verdad Es una oportunidad Grandiosa Para cambiar tu vida Es Cristo A través de los ojos De Johan Que te está pidiendo ayuda Es Cristo Que te está diciendo Ayúdame Que yo te ayudaré 1340 2021 Hasta el momento 7300 Si es que es el rostro De Cristo sufriente Claro Realmente O sea Decimos No, pues yo quiero Ver a Jesús No, pues yo El día que A lo mejor Dios Quiero ver a Dios Ahí está Dios Ahí está el Dios Cara a cara Bueno, en todos nosotros Está Dios, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo A Dios, a Cristo sufriente En el caso de Johan Y su familia Él, su hermanita Su hermanita Que consciente está Esa criatura ahorita Del sufrimiento humano A veces Hay muchas personas Que no les ha tocado sufrir Y que, pues qué padre ¿Verdad? Pero a todos nos va a tocar Sufrir algún día Y ahorita es el momento De ayudarles a ellos A cargar esa cruz Un ratito Porque es un diacrucis El que están sufriendo Con tu apoyo económico Y con tu oración Marca el 1340-2021 Si tú tienes la oportunidad De que tu hijo El día de ayer fue al cine Con los amigos Y le pediste a Dios Qué bueno Que llegó bien Que ojalá Dios mío Regrésamelo sano y salvo Y tuviste esa bendición Entonces Dalo en agradecimiento A cambio de un donativo Y empieza a marcar Al 1340-2021 Oye, porque es muy bonito Pedir, pedir, pedir Como lo decimos ¿No? Como madres de familia Al contrario Vemos como lo dice La doctora San Juanita Estamos viendo El rostro de Cristo En Johan Marca Cámbiate la vida A ti mismo Pon el ejemplo A tus hijos Empieza a hacer Esos cimientos Mira qué bonito Que empieza a caminar Mira Y ya llevamos 9500 Que maravilla Ya nada más Nos faltan 10500 pesos Esa llamada Salvadora Que podría decir Bueno, sabes que Yo les doy Esos 10500 pesos Oye, qué padre Hay personas Que pueden tener negocios O que están Estados Unidos Y nos pueden dar ¿Cuántos dólares Serían esos? Ay, pues no sé Ale, maneja mucho dólar Mucho dólar Pero con la gente Que marque Al 01800 También 2444 La gente de Coahuila Que es muy generosa La gente de Tamaulipas De Chihuahua Donde quiera que nos estés viendo De verdad No importa Que no estés aquí En Nuevo León Puedes ser también Tu donativo Por un depósito bancario Cuando marques Al teléfono A la Lada Sin costo La persona que te contesta Te explica paso por paso Cómo tiene que ser Y realmente Es muy sencillo Y a la gente también Que está en Estados Unidos El 011-52-811-1340-2021 O sea, que si estás Por ejemplo Ahorita en la Isla del Padre O te fuiste de compras Y todavía no te has venido ¿Podrías llamar? La productora dice Que fue una tienda Laredo Y está el programa Ayuda Ándale Bueno, pues no se puede decir Que no sé Que yo no vi el programa ¿Verdad? Y saben qué Se va a sentir bien padre Cuando uno da Cuando uno ayuda Es una de las satisfacciones Más grandes Cuando uno ayuda De la salud De la larga vida Le da felicidad No hay que perder Esta oportunidad De ayudar a Johan Y su familia ¿Cuántas familias Están pues Con una posibilidad Ahorita De no preocuparse De irse de vacaciones Y estas personas Que están viendo En su pantalla Ellos no están pensando De irse Ni hacer una piñata Ni irse de vacaciones Lo que ellos quieren Es salvar la vida De Johan Así es Como dice Ale Y en algún momento Polo Se hace el efecto Dominó ¿Verdad? De que la persona Está enfermita La persona necesita ayuda ¿Y qué pasa Ale? Nosotros apoyamos A Johan Y por consecuente También estamos apoyando A su mamá Y al papá Es una carga menos Es una cadenita Es uno el que sufre Sufre toda la familia Algunas veces han dicho Oye ¿Y ustedes Cuántas personas Ayudan ahí en Caritas? Bueno Puede decirse que ayudamos Atenderlas Atendemos a todo mundo Que nos llegue ¿Verdad? Los recursos económicos Son los que faltan A veces Pero la persona Que ayudas No nada más ayudas A Johan Por ejemplo Se hace Se extiende La ayuda A toda su familia Ya tenemos 10,200 pesos Ay bravo Ay solamente faltan 9,800 pesos Por favor Sigan llamando Que bien te salen Las cuentas No traes tu calculadora Ah No es Muy inteligente Sí Y saben que yo les quería Platicar Chelita Para todas las personas Que estemos listos Médicamente Con la salud De nuestros niños Este Los niños se tienen Que levantar Y caminar ¿Verdad? Al año Y ellos ya tienen Hay que checarlos Este es el mensaje Que queremos darles Con este caso Como el de Johan Es una miopatía De Duchenne Se llama así La enfermedad Y son lesiones Muy raras Porque empieza Porque empieza el mismo cuerpo A destruir Los grupos musculares A veces Se destruyen Los acá Del chamorro O del muslo Y entonces No están creciendo Ni están funcionando Al mismo tiempo En este caso El niño se le quiere hacer Ese trasplante De esas células Para que pueda desarrollarse Si hay una esperanza Para Johan Marca el 13402021 Y usted será El protagonista De este milagro Claro Será el padrino De Johan Marca el 13402021 Vamos a ir un tiempo Para marcar a Ale Así es Queremos cambiar Esa cantidad Porque ya nos faltan Escasos minutos Para terminar el programa Y queremos cerrar Con broche de oro ¿Y cuánto llevamos? Llevamos 13 mil 700 pesos ¿Dónde está un padrino mágico Que cambie esa cifra Ahorita que regresemos De este tiempo 13 y 21 Que tengamos unos 18 Ándale Sí, marca el padrino mágico Por favor, marca ya Cuanto menos poseemos Más podemos dar Parece imposible Pero no lo es Esa es la lógica del amor Los invitamos este Y todos los jueves A disfrutar Las deliciosas recetas Prácticas Económicas Y para toda la familia Que tenemos para ustedes No se pierdan Los jueves de Doña María Hasta pronto ¿Sabías qué? Cada día 10 personas fallecen Por cáncer en Nuevo León Esto representa El 15% Del total De los fallecimientos Sin embargo Muchos de estos fallecimientos Se pueden evitar Tú, yo Y todos juntos Podemos prevenirlo Y ayudar Este 26 y 27 de junio Cancerotón 2015 Por fin llega La aplicación oficial De Multimedios Que reúne todo lo que necesitas Noticias locales Y nacionales En tiempo real Reportajes deportivos Estadísticas Y marcadores También puedes disfrutar De la señal En vivo De Multimedios Televisión Y de los momentos Más divertidos De tus programas favoritos Escucha lo que quieras Con nuestras estaciones de radio Con streaming en vivo Multimedios en todos lados Y a toda hora Absolutamente Bájala app En iTunes Y Google Play Estamos con un milagro más Con la señora Berta Que es mamá De Anaísa A ella la diagnosticaron Cirrosis hepática Y hoy va a recibir El primer apoyo Para que ella Se pueda realizar Sus paracentesis Y pueda tener Una mejor calidad de vida Señora Berta ¿Cómo se siente Que su hija Cada vez Está mejorando más? Pues yo estoy Muy contenta Está ella también Muy contenta Y muy agradecida Con todas las personas Que nos apoyaron Que nos dieron Su donativo Y este Pues estamos Muy contentas Para que ella Tenga una mejor calidad De vida También agradecemos Mucho a Caritas Que nos brindó El apoyo Que necesitábamos Nos abrieron Las puertas A Multimedios También Y este Yo les pido A las personas Que sigan donando Que sigan Ayudando A la gente Que necesitamos Dios les va A multiplicar Y les va A llenar Sus vidas De muchas bendiciones Y muy agradecidos Porque ella Pues estamos viendo Que Este Está cada día Más bien Y ya pues Con esta ayuda También Este Nos va a servir mucho A las trabajadoras sociales A las licenciadas A toda la gente De Caritas Muchísimas gracias Porque tú eres Parte de estos milagros Punto Amor en Acción Y siga marcando El 1340 2021 Para cumplir Más milagros Hay un milagros Ven que los milagros Si se pueden lograr Que maravilloso Chely Les cambia la vida Cuando ya pasamos El video de agradecimiento Doctora Que bonito Que sentiste tú Ale De verdad uno A veces cuando le cuentan Se les pone la piel chinita Porque se da cuenta Que los milagros Como dices Si existen Es que no hay palabras Porque hasta la gente Vuelve a llorar Pero esas lágrimas Ya son de felicidad Y es lo mismo Que queremos transmitir En esta historia Que a lo mejor ahorita La mamá de Johan Está sufriendo Y está viendo el programa Pero sabes que Si tú marcas ahorita El 1340 2021 Esta historia Va a dar un giro De 360 grados Y vamos a poder Pasar su agradecimiento Donde ella Les va a dar Muchas bendiciones Si tú tomas ahorita El teléfono Y marcas el 1340 2021 Y sabes que Ale Yo quiero enviar un saludo A todos los médicos Y enfermeras Que están en el hospital Universitario Que siempre están Yo sé que ahí es Un trabajo terrible Hay mucho Hay mucho que hacer Pero muchas gracias Por atender a todos Esos enfermos Que están sufriendo Por su condición de salud Pero sufriendo también Por su condición económica Porque eso es muy triste Cuando no tienes los medios Para atenderte Esa parte de un sufrimiento más Y aquí es uno de los casos Que sabemos que se va a resolver Si tú quieres Si tú quieres Podemos reunir Los 3 mil ¿Qué viene siendo? 3 mil 400 pesos Que faltan Porque llevan 16 mil 600 ¡Bien! ¿Pero qué les parece Si vamos a ver más de la historia? Si vamos a ver más de la historia Agarren su teléfono Porque ya falta poquito ¿A qué número hay que marcar? 13 40 20 21 Una llamada de 3 mil pesos Ya Los doctores se sorprenden Porque hay una recuperación en él Por eso nosotros tenemos fe En Dios primero Que este tratamiento va a funcionar Y que él puede caminar Porque no hay imposibles para Dios Si Dios pone los medios Y él ya no podía comer solo No podía estar sentado Ya no comía Ya no tomaba agua O sea, estaba muy mal No crecía Estaba muy chiquito Y flaquito Y ahora está todo al revés Ya está grande Y con más fuerza Come solo Él tenía los pies muy planos Parecían Pues muy planos Nada de arco Y ahorita se le está Marcando a él un arco Y para mí Es una esperanza De que él va a caminar Yo le digo a Dios Gracias por la vida de mi hijo Porque está aún conmigo Porque él es el que decide Si se van las cosas O se queda Y le doy gracias a Dios Que él me lo dejó Y yo le digo A la demás gente Que piensa Que no hay esperanza Si hay Solamente hay que aferrarnos A lo poquito Que uno tiene Que viene siendo Dios Lo material pasa Eso no es importante Lo importante es También aquí De hecho mi esposo También Como él no acostumbra Mucho cargarlo Le da vergüenza Que yo lo mueva Cuando hay que Llevarlo al doctor Y así Hay que trasladarlo En el taxi O así A él le da vergüenza Que yo lo cargue Pero pues Es que él está impuesto Conmigo Él se siente a gusto conmigo Es como si yo fuera Sus pies Y qué pies tan hermosos Y tan maravillosos Que es la mamá Ay Dios Qué historia tan hermosa Qué historia de valentía Qué historia Qué lección de vida Nos está dando Este domingo Dios Y creo que Es maravilloso Tomarlo Tomarlo como un Como una clave Para valorar Lo bonito que tenemos Y un año más De vida Marca al 13402021 Y agradezcamos A esta familia tan hermosa Por esta lección Que estamos recibiendo Hoy Marca 13402021 Hoy Por nuestro niño hermoso Hay un milagro necesario Qué padre Qué padre Porque existe esta ventana Que la empresa multimedia Se ha puesto Para que se pueda Hacer ese canal De generosidad Y amor En nuestra comunidad Gracias a Dios Por esta bendición Gracias a todas las personas Que están ahorita De voluntarios Porque todo Todo el personal Que está haciendo posible esto Queremos que se haga ese milagro Ya llevamos 18600 pesos Ese empujoncito tuyo Marca al 13402021 Cámbiale la vida Johan De verdad Te va a ayudar Dios Te va a ayudar el espíritu Los padrinos mágicos Gracias y mil bendiciones Así es Y doctora Qué puede pasar Si superamos la meta Porque yo creo Que sí la vamos a superar Miren muchachos Ustedes saben bien Que estas enfermedades Son enfermedades muy difíciles Alrededor del mundo Hay más de 100 millones De personas Que sufren enfermedades Catastróficas Y que acaban Con todos sus patrimonios Que inclusive Por tal de salvar La vida de un miembro De su familia La gente Se deshace de sus casas No tiene ni para comer No tenemos por qué dejar Que estas familias Caigan en ese grado De desgracia Teniendo tanta riqueza Tanta riqueza De personas De habitantes En nuestra comunidad Porque si todos Aportamos Podemos hacer posible El que estas personas Vivan con dignidad Ustedes pudieron ver Como a esa mamá Se le derraman Las lágrimas Ante la impotencia De no poder Ayudar a su hijo Y que le dicen Oye no Pues este Como que ya no tiene Esperanza el niño Dice no Si hay esperanzas Si hay esperanza Para que él se rehabilite Para que él Reciba este trasplante Y se desarrolle Como un muchacho normal Y hay que orar mucho Para poder después Ver este caso de Johan Pues como un caso De éxito ¿Verdad? Nuestras oraciones Primero que nada Y su donativo Porque ya falta Muy poquito Si ustedes donan Lo que falta Que son dos cuatrocientos Pues ya entran Y ya podríamos alcanzar Pues que creen ¿Qué pasó? Llevamos veintitrés Doscientos Cincuenta ¡Bravo! Por la fuerza del avión Ayuda te va a ayudar ¡Bravo! 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 De transporte para pañales Para la comida Porque la familia No tiene un ingreso fijo Las personas viven Con esa pobreza extrema Que producen estas enfermedades Pero gracias a ti Ellos van a tener Una vida mejor No hombre Como quiera Empiecen a marcar todavía El trece cuarenta Veinte veintiuno Ya lo logramos Pero vamos a hacer La ayuda más larga A que la verdad Pase más tiempo ¿No Ale? Tenemos Veinticinco mil Doscientos pesos ¡Bravo! ¡Bravo! Oye que bendición Oye que padre Vamos a beber todo esto Y nuestras oraciones Para que todos sus benefactores Dios les multiplique En todos los aspectos De su vida Esa generosidad Sí de verdad Muchísimas gracias Pero sigan Marcando al trece cuarenta Veinte veintiuno Sí sigan Dios les va a cambiar la vida Y a toda la gente Que empezó a donar Desde el principio del programa Y a todos durante Toda esta hora Gracias Dios los va a bendecir mucho Así es Aquella persona Que puso doscientos pesos Que puso trescientos Tú que pusiste Lo que pudiste de corazón No lo que te sobra Sino lo que es parte de ti Aquí están los resultados Este domingo Es un domingo hermoso Para esta familia Que es un milagro Poderle llevar esta noticia Y a Johan No saben Han de estar muy felices Porque realmente Pues ya se vio Bueno Dios está presente En todas partes Pero en hechos como estos Realmente se manifiesta Cuando se ve que Los seres humanos Se agarran de la mano Para ayudarse los unos a los otros Para eso hemos venido A esta tierra A este mundo Para hacer grande El reino de Dios Aquí en la tierra De esta manera Y en nuestras familias También tener esa práctica De la generosidad De vernos con amor De ver con cariño A todas las personas Que nos rodean Que es algo muy difícil No es fácil No es fácil Y sobre todo Bueno pues el día de hoy Comprobamos doctora O más bien Nos lo agarramos de la mano Todos los de Monterrey Estados Unidos Toda la gente De Coahuila De todas partes Nos cogimos de las manos Y dijimos Este caso tiene que salir adelante Y es cuando te da orgullo Ser Regiomontano Cuando te da orgullo Que Dios nos dé la oportunidad De estar en este canal En esta ventanita Y transmitir tantas historias Que gracias a Dios Dios ha sido de mucho éxito Así es Y que a pesar de las situaciones Negativas que puedan ocurrir En nuestra casa O en nuestra sociedad A lo mejor Estas son las historias Por las que vale la pena Seguir adelante Seguir luchando Tener esperanza En que las cosas En que las cosas van a salir bien Si tú pones de tu parte Si tú te haces Partícipe de esta historia De verdad No hay palabras Para agradecer Si nosotros estamos contentos Y tú estás contento Ahora imagínate Cómo estará su familia Agradecemos a los donadores Que son nuevos Porque tienen la confianza De apoyar al programa Ayuda La confianza Gracias por su confianza Y a los donadores Que son frecuentes También por continuar Esta cadenita de ayuda Y permanecer siempre firmes Ante este llamado A toda esa gente nueva De verdad Todos los domingos El programa empieza A partir de las 4 de la tarde Para que empiecen a donar 13, 40, 20, 21 Es el número Frecuentes Es el número De la esperanza Donde usted Se puede cambiar su vida Usted puede tener Esa alegría Y la confianza De que todo esto Recaudado Se va a este caso Y si se junta más De lo que pedimos Se les va a seguir dando A ellos Porque ustedes saben Que ellos lo necesitan Para ¿Cómo pueden transportar A Johan al hospital? Ellos necesitan Un taxi O sea ¿Cuánto cuesta el taxi también? Y pueden también Por ejemplo Que yo done Oiga ¿Cómo va el caso de Johan? También podemos Si usted necesita Información del caso de Johan O de los otros casos Que haya ayudado Con todo gusto Se los podemos proporcionar Realmente En el caso de Caritas Somos una organización Que tiene la obligación De servir como un puente Entre las personas Que quieren ayudar Y los que necesitan ayuda Y Multimedios Es ese gran puente ¿Verdad? Que facilita ese trabajo Y pues muchas bendiciones Y también queremos Vamos a pedir Nuestras oraciones Por todas esas situaciones Que están viviéndose En nuestro país Hay que hacer mucha oración Para tener un país En paz Porque Dios nos ama Pero necesitamos Hacer mucha oración Unos por otros Sí, de verdad Gracias Y todo esto Créanmelo Se va a multiplicar Tu vida va a cambiar A partir de este momento Ya me dicen Que cuando llevamos a leer Ay Dios Les digo no Sí les digo Porque ya tenemos poco tiempo Son 29 mil 500 Y si pueden seguir llamando Para poder hacer ese milagro Y la oración Y la oración Para que ese procedimiento Que se le va a hacer Sea todo un éxito Y para que todas esas familias Que están sufriendo Siempre encuentren La mano de Dios Que es el que les va a sacar adelante Y es de esas personas Que cuando uno ayuda Ellos después responden Con una ayuda también A otra persona Que lo necesita Por eso decimos Que es una cadenita Y hay que seguir ayudándonos Los unos a los otros A veces no podemos Visitar al enfermo No podemos hacer Una obra de caridad Esta es la oportunidad precisa Donde tú puedes demostrar Que Dios está en tu corazón Que la generosidad Aún existe en ti Muchísimas gracias Pueden seguir marcando Al 1340 2021 Acuérdense de las tasas Por 300 Y los libros Por 500 pesos Pero solo si lo pides Al voluntario Que te conteste Dígate Queremos mandar un saludo Al señor Lucio Que es su papi A la señora Ruth Despreocúpese Mire que ya tiene Tantos padrinos Johan Tantas personas Que lo quieren Y los doctores Que le echen muchas ganas También Y aparte Cuando sale este caso Ya de agradecimiento Ya ¿En una semana más? Ya próximamente Próximamente Ya vamos a tener A Johan O a su mamá Porque a veces Cuando ellos van a recoger El medicamento Acude la mamá O si podemos Que también esté Johan Para que de verdad Vean a quién apoyamos Vamos a una A un cortecito Y siga llamando 1340 2021 Van 31 950 950 10 Todos los días Dios nos da un momento En que es posible Cambiar todo lo que Nos hace infelices El instante mágico Es el momento En que un sí O un no Puede cambiar Toda nuestra existencia Por fin Llega la